El doctor Luis Yamanaka González, médico ginecólogo, especialista en ginecología y obstetricia, con diplomado en colposcopía. Agenda tu cita al 314-1570. Presenta The Shopping con Adriana. Lo mejor en hoteles, restaurantes, boutiques, spa, todo en compañía de los mejores especialistas. Diviértete y conoce en compañía de Adriana Gómez. Mis amigos hermosos de The Shopping con Adriana, soy su amiga Adriana Gómez Ortega y hoy me encuentro con mi querido amigo, el doctor Luis Yamanaka González en su clínica. ¿Cómo estás, doctor? Bien, Adriana, muy contento de que esté nuevamente contigo. Espero que el tema de hoy que vamos a desarrollar sea de interés para todos ustedes. Yo sé que sí, las vacunas para evitar el cáncer cervicouterino, ¿verdad? Pues cuéntanos, por favor, doctor, ¿a partir de qué edad sería conveniente aplicar estas vacunas? ¿Cuántas dosis son? Así es, lo más recomendado es utilizar esta vacuna cuando no has iniciado tu vida sexual. Se recomienda en edades cortas. Ahorita se está aplicando en niñas de 9 a 11 años, también porque tiene la eficacia mucho mayor inmunológicamente estas niñas y pueden obviamente tener una mejor respuesta con la utilización de la vacuna. Ha habido mucha confusión porque ya hay dos vacunas en el mercado que hoy vamos a aclarar qué pasa con ellas. Bueno, una vacuna, la primera del 2007, es una vacuna tetravalente, cubre virus de bajo riesgo, que es el virus 6 y el 11, y virus de alto riesgo, que es el 16-18. Una vacuna muy exitosa, que es la que se está aplicando en forma más común. Y bueno, en el 2009, la vacuna que ya también se utiliza es la vivalente, que cubre virus de alto riesgo. Estoy hablando virus que te producen el cáncer, que tienen obviamente una mayor afectación para las mujeres. Entonces, ambas vacunas son muy efectivas. Si tú tienes opción de poner una u otra, cualquiera de ellas puedes aplicarte con toda la seguridad de que va a prevenir sobre todo el cáncer cervicuterino, que ese es nuestro objetivo. Y bueno, se aplica muy fácilmente. Se pone en el brazo, se pone obviamente sin anestesia. Es un procedimiento muy sencillo, en el cual te puede ocasionar un poquito de dolor, entumecimiento en el brazo. Pero bueno, la idea es que te cubra, te dé eficacia y evite este tipo de infecciones que son muy frecuentes en México. Por supuesto, digo, sí se va a sentir un piquetito, pero ya van a estar protegidas, amigas hermosas. A partir de los 11 años de edad, ¿es preferible aplicar estas vacunas? ¿Cuántas dosis son? Son tres dosis, se pone una hoy, una a los dos meses y la otra a los seis meses. ¿Te acuerdas que tú me las aplicaste a mí? Así es, afortunadamente tú ya estás bien protegida con tu vacuna. Y fueron estas, ¿eh? Las mías. Así es. De Ardasil, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, utilizaste esa marca, aunque también la otra es también muy efectiva. Ojalá puedan usar cualquiera de esas vacunas. Y el objetivo es prevenir el cáncer cervicuterino y el virus del papiloma, que desafortunadamente es muy frecuente en jóvenes. Por supuesto, pues, amigas hermosas, esta es la solución. Vacunen, hay que prevenir de verdad con sus hijas. Luego hay rumores por ahí de que no, 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 no hay que ponérselas, sino le va a dar cáncer y ni siquiera tenía. Eso no pasa, de verdad. Hay que hacer uso de la tecnología, los avances de salud y hay que aplicar esta vacuna contra el cáncer cervicuterino, que creo que incluso en algunas instituciones es gratuita, ¿no? Es gratuita, sobre todo a las niñas de 11 años. Y aquí en esta clínica de colposcopía está a tu alcance. Puedes tú solicitarlas vía telefónica y aquí te las podemos aplicar a precios muy bajos. Marquen 314-1570 porque tu salud es primero. Recuerda, es mucho más barato prevenir que curar y hay que trabajar justamente en esa cultura de la prevención. Agenda tu cita al 314-1570. Gracias, doctor. Gracias, Adriana, por tu visita. Interesante información. Nos vemos pronto, ¿eh? Sí, hasta luego. Chao. Mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Bienvenidos a The Shopping con Adriana. Soy tu amiga Adriana Gómez Ortega y me da muchísimo gusto que me acompañes en mis recorridos que hago por la ciudad de Cuernavaca. Fíjense que hoy me encuentro en un lugar muy interesante, Clínica Salud Karatí, así como lo acabas de escuchar. Y precisamente se encuentra conmigo el especialista en la materia, nuestro amigo el doctor Juan Carlos Morales, que nos trae interesante información. Tanto gusto y gracias por recibirnos aquí en tu clínica. Gracias, Adriana, y gracias al auditorio por sintonizarnos. Bueno, pues como ya lo dijo Adriana, el día de hoy vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con salud y específicamente el tema obesidad o sobrepeso. Entonces estaremos platicando algunas situaciones que existen en la mente de las personas, preguntas que surgen a menudo de cómo controlar el peso, cómo bajar de peso. Las personas que ya se encuentran en problemas de obesidad, pues quisieran encontrar la fórmula mágica. Esta no llega, le apuestan a dietas, le apuestan a ejercicio, le apuestan a muchas cosas y parece ser que es un tema que se vuelve difícil. Bueno, vamos a ver que el tema es abordable, que si no podríamos decir que es fácil, pero se puede enfrentar y para eso estamos aquí en este programa. Perfecto. Un tema, doctor, que va a generar muchísimo interés, porque quien no quiere, o una, bajar de peso o mantenerse en su peso ideal. Y yo tengo una preguntita para ti porque fíjate que recién me fui con una amiga a comer y me llamó la atención, me quedé sorprendida, de cómo cuida y suma las calorías que está comiendo. Entonces, imagínate ir a un restaurante y sumar el proceso calórico porque cree que así se va a mantener en su peso ideal o va a bajar de peso. Este es un mito, ¿sería cierto o sería falso? Cuéntanos. Bueno, el tema obesidad es un tema multifactorial. Las causas son muchas. Entonces, si bien es cierto que hay un conocimiento bastante generalizado, muchas veces hasta patentado, tantas calorías es igual a estar sano y excediendo esas calorías vas a estar en sobrepeso. Y esto no ocurre así y tan fácil de ilustrarlo. A veces encontramos personas delgadas que pueden devorar cantidades de alimentos. Sí, ¿eh? Se dice que a veces comen como trogloditas, ¿no? Oye, ¿y en dónde echan todo, no? Es que uno no se pregunta, caray, un barril sin fondo, ¿no? Casi, casi. Entonces, bueno, el tema cuidar las calorías en algunas personas puede funcionar, pero en otras tantas no funciona, de tal forma que es un mito el creer que controlando la cantidad o la ingesta de calorías vamos a tener el cuerpo esbelto o el peso sano. Como ya bien decíamos, es un tema que tiene muchos factores que se conllevan y entonces es necesario ver qué vamos a hacer para no apostarle solamente a las calorías. Y bueno, en este punto ya me voy a meter de lleno al tema, pues aparecen las agujas, yo digo las agujas mágicas. Ay, sí, súper mágicas. Es el tema acupuntura. Y entonces estas agujas van a ayudar a que el metabolismo del cuerpo se active y entonces no esté la persona esclavizada a ver cuántas calorías se comió o si se excedió. Una vez que el metabolismo del cuerpo se reestablece, entonces la persona puede ingerir las calorías que su cuerpo le demande, las que su hambre o su sed necesiten, y no se va a tener que estar preocupando por el sobrepeso. Entonces imagínate nada más lo chocante que puede ser, ¿no? El hecho de estar contando las calorías que te estás comiendo, ¿no? Y creen que así una, o van a bajar de peso o se van a mantener en su peso ideal. Y esto me lleva porque seguramente hay muchos amigos hermosos que ahorita nos están viendo que no han bajado de peso, doctor, y se la pasan contando las calorías de lo que están comiendo. Una solución entonces pudiese ser la acupuntura. La acupuntura. Y ahora voy a hacer un paréntesis a todo esto que estamos comentando porque fíjate que el mercado está muy lleno ya ahora de productos light. Sí. Cero calorías, no hay calorías, etc. Y como que hay un mensaje subliminal, entre más productos light, entre más cero calorías, entre menos calorías tú consumas, vas a estar más esbelto. Y bueno, basta a veces con ver a las personas que consumen esos productos para ver que no es cierto. Ajá. O sea, no está la solución a la obesidad en el tema consumir muchísimos alimentos light o muchísimos alimentos cero calorías. Es más profundo y bueno, si usted se acerca a la clínica salud para ti, en la cual yo soy el que preside, le vamos a dar una consulta personalizada. Cada paciente es especial, cada paciente requiere un tratamiento específico y la misma receta no funciona para todos los pacientes. Así es, amigos hermosos, tienen que estar aquí en Clínica Salud para ti. ¿Qué te parece si nos cuentas, doctor, dónde está ubicada? ¿Se ubica aquí en Cuernavaca? Cuéntanos exactamente en dónde. Bueno, la calle es Francisco Leiva, el número 169. Estamos casi esquina con la avenida Palmira, a unos 50 metros antes de llegar a la avenida Palmira. Las consultas, voy a dar los horarios. Adelante. Las consultas son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, solamente tienen que llamar al teléfono que ha estado apareciendo en pantalla y marcar para hacer su cita. Y bueno, le reenfatizo esto que yo he llamado agujas mágicas o agujas milagrosas. Pues bueno, tiene que ver con un tratamiento de acupuntura, el cual reestablece el metabolismo de una persona que está enferma de sobrepeso o de obesidad. Además de que hablamos de una técnica, doctor, milenaria, ¿eh? Milenaria. Así que, amigos hermosos, acérquense a la Clínica Salud para Ti. Si ya se cansaron de probar con otros tratamientos y no les han funcionado, aquí tienen acupuntura. Y sobre todo, se les brinda un trato personalizado, individual, como ustedes lo merecen. Marquen al teléfono que está apareciendo en pantalla. Queridos amigos, la Clínica Salud para Ti se ubica aquí en Cuernavaca. Pero mi gente hermosa de todo el estado de Morelos y de zonas circunvecinas pueden venir aquí. Cuentan con un amplio estacionamiento y con la atención que tú te mereces. Calidad y calidez aquí en la Clínica Salud para Ti. Y pues bueno, yo seguiré por mi recorrido de shopping por la ciudad, doctor. No sé si nos quieras decir algo más antes de continuar con este trayecto. Bueno, solamente que las personas que nos observan, que nos sintonizan, se den la oportunidad. Si ustedes, esa persona que ya batalló, que ya sufrió porque ya le apostó a dietas, ya le apostó a ejercicio, ya se tomó las pastillas, los remedios, etc. Y de todas maneras, el problema que enfrenta de sobrepeso u obesidad continúa. Es el momento de darse la oportunidad de conocer este tratamiento de agujas mágicas, acupuntura. Y entonces va a haber un cambio en su salud y un cambio en su vida. Un cambio efectivo. Así que agenda tu cita al teléfono que está apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Morales. Muchas gracias a ustedes por visitarme. Te visito la próxima semana, porque tengo otras preguntitas por ahí. Y amigos hermosos, visiten Clínica Salud para Ti y marquen al teléfono que está apareciendo en pantalla. Continuamos en The Shopping con Adriana. El doctor Luis Llamanaca González, médico ginecólogo, especialista en ginecología y obstetricia, con diplomado en colposcopía. Agenda tu cita al 314-1570. Presentó. El doctor Luis Llamanaca González, médico ginecólogo, especialista en 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 ginecólogo. El doctor Luis Llamanaca González, médico ginecólogo, especialista en 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 gine